Bueno, Intendente, recorriendo acá una obra de pavimento articulado en Pasaje Iturri. Sí, es un pasaje en el que viven un puñado de vecinos, pero es un momento muy importante para la ciudad porque estamos aquí, parados en este lugar, en la cuadra número 200 de pavimento en esta gestión, que recordarán los santafesinos que fue el compromiso que tomamos cuando asumimos, hacer 200 cuadras en los cuatro años. Y bueno, no hemos cumplido todavía tres años y ya alcanzamos esa meta. Es la cuadra número 122 de pavimento articulado, esta tecnología nueva que estamos aprovechando porque tiene una serie de beneficios, es más económica, permite que los vecinos nos compren el material, como en este caso se organizaron, para hacer eso se le encarga el corralón e incluso tomaron algunas cuotas para poder facilitar que los vecinos puedan cumplir con esta compra. Lo hacemos con cooperativas de trabajo porque esta es una tecnología que requiere mucho personal y poca herramienta, poca máquina, con lo cual estamos dando oportunidades de trabajo también a los muchachos que están haciendo el trabajo cada vez mejor porque también se capacitan. Y bueno, tenemos obras en todos los barrios y llegando a estos lugares, como estos pequeños pasajes que habían quedado olvidados de alguna manera, pero bueno, los vecinos de esta cuadra tienen el mismo derecho que el resto a tener su pavimento. Aquí además el desagüe Serena que ha comenzado la obra va a beneficiar toda la zona. Estamos también, como ustedes ven en este caso, resolviendo el tema de los desagües y bueno, llegando como nos propusimos también con obras y servicios a todos los barrios de la ciudad. Los vecinos, por supuesto, hablábamos con José, contentos con este avance, ¿no? Sí, la verdad es que sí, porque ven una obra muy bien hecha, con los cuidados de atender las especificidades del caso. Aquí no podíamos hacer cordón a los costados, entonces se resolvió el canalón central, que es una buena decisión, que además nos queda una cuadra muy pintoresca, pero sobre todo la tranquilidad de los vecinos que con lluvia van a poder salir sin dificultad y no van a tener más el problema. Algunos de ellos tenían incluso ingreso de agua en las casas, o sea que estamos resolviendo muchas situaciones a la vez. Pero lo que hay que destacar es que hay un trabajo conjunto. Esta obra empezó en una conversación en la casa de uno de los vecinos. La señora había preparado una torta incluso ese día y en una mesa todos reunidos, autoridades y vecinos, resolvimos hacer cada uno el esfuerzo que tiene que hacer para poder transformar este sector de la ciudad con la solución definitiva al pavimento y los desagües. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!